Bienvenido, bienvenida al primer vídeo de la unidad 3 del curso Visual Thinking en Educación. Mi nombre es Garbiñel Arralde y en esta unidad hablaremos sobre cómo el Visual Thinking puede servirnos de herramienta para realizar diferentes actividades en el ámbito educativo. En las últimas décadas, docentes de todo el mundo están utilizando el Visual Thinking como herramienta de soporte a otras metodologías activas en el aula, Visible Thinking, ABP, Design Thinking e incluso han contemplado sus beneficios en el campo de la atención a la diversidad y las dificultades de aprendizaje. El dinamismo que se ha generado con el Visual Thinking ha propiciado diversos movimientos colaborativos que han traspasado la frontera de los centros educativos buscando la conexión entre docentes y centros. Nuestro objetivo durante este curso es que al finalizarlo seas capaz de integrar el Visual Thinking en tu ámbito de trabajo, sea cual sea el área o nivel formativo en el que te desarrolles. Enfocaremos este propósito bien sea a través de la implementación de la herramienta en el aula como parte del desarrollo curricular o bien a nivel de gestión del aula como docentes o formadores. De entre los posibles beneficios que puede aportarnos el Visual Thinking en esta unidad vamos a explorar la relación entre el Visual Thinking y la manera en que aprendemos a partir de las últimas conclusiones que nos llegan de la mano de la neurociencia. Analizar las conexiones del Visual Thinking con el mundo del Visible Thinking, pensamiento visible, centrándonos en algunas rutinas de pensamiento. Y conocer las distintas aplicaciones que tiene el Visual Thinking en el aula, atendiendo al empleo de herramientas para el desarrollo de competencias varias y la atención a la diversidad. Descubre en esta unidad los beneficios que puede tener el Visual Thinking en educación. Continuamos.